Perú ganó en las cuatro categorías a las que estaba nominado en los premios regionales World Travel Awards LATAM, una versión que antecede a la edición global de este año de los World Travel Awards, conocidos como los Premios Oscar del Turismo. Las categorías en las que se impuso el Perú son las siguientes. Mejor Destino Culinario, Líder en Sudamérica 2021. Mejor Destino Cultural, Líder en Sudamérica. Atracción Turística, Líder en Sudamérica para Machu Picchu. Oficina de Líder en Sudamérica para PROMPERÚ. Es un gran honor obtener estos premios que reflejan nuestras riquezas culturales e históricas, nuestra diversidad y el trabajo resiliente que nos permite ser reconocidos como una potencia turística. La premiación se realizó en el pabellón Perú en Expo 2020 Dubái con la presencia de la presidenta ejecutiva de PROMPERÚ, Amora Carvajal y el fundador de los World Travel Awards, Graham Cook. Muchas gracias. Perú ha sido el ganador por la categoría de Mejor Destino Cultural de Sudamérica por los World Travel Awards. En nombre del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, agradecemos muchísimo esta premiación. Lo llevaremos con mucho orgullo al Perú y realmente el turismo y el segmento cultural es muy importante para nosotros y tenemos que seguir difundiéndolo. Estamos muy orgullosos. Como se recuerda, Perú también cuenta con nominaciones importantes en los World Travel Awards que se realizarán en Moscú el 26 de noviembre.